Pareces que todo lo tengo, veniendo a mí Y no siento este mal que mi amor la vida Que llego conmigo Arruinarse nunca esta vida que tengo Y no puedo vivir Y no siento este mal que mi amor la vida Que llego conmigo Y no siento este mal que mi amor la vida